Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Esta noche sucede un evento que dejará a todos con la boca abierta. ¡Puede! No puedes dejar de ver ni un minuto. Mira esto. No puedo trabajar con ustedes después de esto. Debe haber algo. Vamos a resolver esto juntos. Edad no quiere incógnitas. Esto es un sabotaje. Fue alguien que quiere dañarte. Me tomaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, y ahora sí le voy a decir quién ganó hoy en el Open Talent Show, quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares. Éxito a todos. Gracias por haber estado aquí. Súper bien, pero pase al frente. María Abreu, mi talismán, la ganadora de hoy. Pasa la próxima ronda. Ella es la que pasa la próxima ronda. Mírala ahí, mírala ahí. De gozar cada mañana. En los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. Mira, y mañana voy a hacer la llamada loca por mil dólares. Mañana. ¡Eh, arroyo! Voy a hacer la llamada loca por mil dólares. Y ya yo estoy listo. Mira, la casa de los famosos. Yo tengo el tiro que le estaba diciendo ahorita. Por mil dólares o por dos mil dólares. Llama ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Hello. Vamos a ver. Ahí está. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Hello. Llama ahora mismo. No todo el mundo llamando. El tiro. Ajá. Hello. Hola. Buenas. Hello. Buenas. ¿Quién me habla? Mayra de Barranquita. Mayra. ¿De dónde? Primero que todo, ¿quién usted quiere que la tire la bola por usted? De los talentos. El mago. El mago. ¿De mil dólares o quiere de dos mil? ¿Quiere de dos mil? De dos mil. Y ahora yo estoy brava. El mago de dos mil. Me preocupa. El mago es baloncelista. Mago. 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 Dos mil dólares de juego. Mago. Dos mil. Y suéltala, maestro. Dale. La bloquearon. Gracias por haber participado, mi amor. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana. Ahora, quédate ahí porque la novela está buenísima. Me robaste el corazón. Vengo mañana con la llamada loca. Por mil dólares. Buenas noches. Gracias por el amor. Gracias por el cariño. Nos vemos. No. 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 Gracias.